Hola y muy buenas chicos y chicas gamers en general, bienvenidos una vez más a vuestro canal Hoy seguimos aquí con Project Cars y hoy vamos a hacer otra vuelta al circuito Nourbo Ring que la verdad es que la tengo cariño, ese circuito me gusta mucho pero hoy vamos a probar un formulita, un Formula 1600, un Formula 2000 no sé, la verdad es que ni he investigado a ver qué tipo de motor lleva en el juego este coche sí que es verdad que aquí donde lo veis es un juguetillo que tiene pinta así de cohete y demás ves que la aerodinámica que llevan apenas es mínima simplemente para ser lo más rápido posible y frenar lo menos posible al viento también, ya ves que lleva llantas de turismo y este cacharro en concreto es bastante más lento que un Supercar, a pesar de que se llame Fórmula bueno, un Supercar es un Formula ICE, con lo cual es un pepino vamos a probar, quería probar a ver si este juego está bien simulado ya que ahora mismo probando este coche, que todavía no ha salido a pista debería ser más lento que el Supercar, debería calentar bastante más el tema de frenado ya que pesa bastante más que un Supercar también y demás y pues nada, voy a meterme dentro de la cabina y quiero ver esas cosas a ver si está bien simulado, si es más lento y las reacciones además hace tiempo, gracias a mi chavala, pues pude probar un Formula de estos un Formula 1600 y la verdad es que aquí donde lo veis es mil veces más rápido que cualquier turismo de calle, hombre, turismo me refiero, no haya pepinacos, yo que sé, Bugatis y cosas de esas pero vamos, cualquier coche que os podáis comprar o ver por la calle, esto es bastante, bastante más rápido también es verdad que es más lento que un Supercar, eso sí, así que me voy a meter dentro y vamos a dar aquí una vuelta arrancamos también debería ser bastante más dócil que el Supercar esto básicamente se conduce, ¿cómo diría yo? se debería de conducir bastante, bastante, de una forma bastante tranquila no son cacharros tremendamente nerviosos eso me estoy dando cuenta, porque he salido un poco acojonado hombre, tendré mis fallos, eh, tendré mis fallos, no lo voy a negar ya que todavía no he probado este chisme pero la ventaja que tiene es que por la estructura que lo configura o sea, ya ves que son suspensiones multibrazo y son muy ligeros, lleva neumáticos también slick lleva una potencia bastante contenida, o sea, esto generalmente da entre 80 y 120 caballos más menos arriba a la derecha de la telemetría podemos ver 96 caballos, 97, 99 si, anda, por qué caballos anda frena, frena muy bien gira muy bien no es nada nervioso hombre, es bastante más nervioso que cualquier coche, eh, de cualquier turismo pero bueno, ya veis también que es bastante más lento que el Supercar el Supercar por aquí puede pasar tranquilamente a... pues lo que sea, lo que dé a los 160, sabiéndolo llevar, no como yo y con esto vamos a 100... perdón, a 210 por hora y parece que el motor, pues, nos iba a petar gira de una manera acojonante o sea, el paso por curva, nos pasa por esa curva a unos 100 por hora, 110 y con un turismo tendríamos problemas para pasar por esa curva a 100 por hora bueno, el sonido está muy bien conseguido, eh este coche ya nos permite también más fallos del Supercar, ya veis que podemos tocar un poquito los pianos dado que esto ya lleva lo que es un sistema de suspensión en cambio el otro no podemos abrir gas con muchísima más confianza ya que la relación de potencia peso, pues, no es la misma esto es... esto es una bestia un poco más contenida que el Supercar el freno, como veis, lo tocamos poco y lo tocamos a cachos, para no blocar o lo llevo muy bien, o voy muy despacio porque la verdad es que se maneja con mucha suavidad esto, o sea, es muy dócil en la vez que proveyó en la vida real un formulita de estos que fueron, nada, dos vueltas y media en un circuitillo de Burgos pues resulta que me dio esa sensación o sea, es un cachorro rápido acostumbrado a lo que yo estoy acostumbrado con tu pierva o sea, en comparación a cualquier turismo es un cachorro bastante más rápido que un turismo pero incluso de turismos gordos me refiero, eh o sea, lo que puede llegar a correr esto en pista en un momento que me despisto, vale lo que puede correr esto en un circuito el tiempo por vuelta es bastante más bajo que cualquier coche que os diría yo, o sea, que que cualquier coche de calle, o que sea un un Megane RS o un Focus RS también o sea, cualquier coche de versión de calle o aquellos Clios Williams que había cuando era yo pequeño pues esto es mil veces más rápido que cualquier cosa de esas o sea, cualquier turismo compacto deportivo y además se maneja mil veces mejor que cualquiera de sus coches también que es verdad que es eso que no es un coche para calle, vale o sea esto no se puede ir por la calle con ello es un coche de carreras pequeño, vale, de principiante pero ojo me estoy quedando alucinado lo que me está recordando cuando proveyo el el Formula 2 que es que es igual o sea, el comportamiento es idéntico y también me estoy quedando alucinado de la facilidad con la que se lleva en comparación con el Supercar si, el piano no me meto por él con turismos sí me meto con él pero con estas cosas de momento no porque y para que se desválculo ahí pues porque es la primera vuelta que me estoy dando con esto eso me pasa por hablar a ver, a ver, a ver cuidado con la hierba pero bueno, la verdad es que para ser la primera vuelta o sea, suelo haber tenido como dos cagadas gordas el resto, bueno, pues son son pequeñas cagadas de no trazar bien en la curva de no levantar gas a fondo de no frenar a tiempo correcciones, correcciones que tengo que ir haciendo eso me pasa por hablar también a ver si no he jodido la dirección no, parece que va recto parece que va bien que muchas veces al mínimo toque que damos al coche se nos desalinea nos va tirando hacia un lado es incómodo de llevar luego pero no, no, no este se está comportando muy bien esta manera de agarrar en curva que estas cosas cuando van perdiendo tracción por las gomas van a saltos no sé si os habéis podido fijar ahí cuando vamos al límite de agarre en curva como el monoplaza salta y en la vida real creerme que es igual ahí veis como salta eso es lo que os decía eso ya son por baches pero pero el otro era por agarre o sea cuando va y agarra que no agarra agarra que no agarra el tema neumático pues da esos saltos que se sienten dentro de una manera brutal la verdad es que voy aquí estoy en mi sofá vale, encasado o sea estoy sentado en el sofá cuando me mando la play en la mano pero os digo que tengo la tele opa eso me pasa por emocionarme me muevo la dirección bueno, me meto bien epa, 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 epa para atrás mucha tensión ya me estoy volviendo aquí ahora pues os decía que estoy en el sofá con el mando en la mano ah, se me ha desalineado mierda normal ya es que después de ese golpe que tendré la tele como a 2 metros de mi jeta ahora mismo y de las sensaciones que me está dando el juego o sea es como si como si estuviese casi subido en el monoplaza este claro, me faltan evidentemente dios, 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 dios cuidado con la hierba he puesto las sensaciones de de de, de, de de fuerzas de inercias de vibraciones en el culo o sea pero bueno cuando tengo unos tacos puestos ya no puedo ir más rápido se me está llevo muy desalineado el coche que pena haberme dado esos golpes ¿sabes qué paquete soy? la leche y cuido con los balanceos lo estoy intentando llevar lo más recto que puedo es un poco jodido ya veis que se va morrando porque como suelte el joystick me voy a pegar una pegada padre y como empiezo a balancear también dios, la hierba uy dios, que jodido encontrar un punto pa ir recto bueno ya vienen curvas ya vienen curvas no he pisado he pisado he pisado bueno bien chavales nos acabamos de quedar sin neumático delantero izquierdo eso me pasa a mi por ir todo emocionado bueno pues la verdad es que como veis aparte de la docilidad que iba diciendo del cacharro que va muy bien y todo el asunto pues el supercar ha aguantado más o sea con un coche peor de llevar más complicado he conseguido dar una vuelta completa en un blue green en cambio con este que es super dócil pues he cometido unas cagadas tremendas y no he conseguido dar ni siquiera una vuelta así que nada chicos os voy a dejar aquí con este gameplay con el pobre formulita destrozado y como os digo siempre a todos muchísimas gracias por estar ahí muchísimas gracias por verme nos vemos pronto en otro vídeo y un saludo a todos que os vaya muy bien adiós